Música ¿Viste? ¿Era por la primera victoria, no? El domingo contra el filial de Sevilla. Pues sí, por supuesto. Toda la semana hemos salido por la victoria y está más. La semana se ha hecho larga. Pues dirás muchas ganas de partidos, de muchas ganas de ganar, de irnos con esa alegría. Creo que no lo hemos merecido los dos partidos. Es cierto que en el segundo, aparte, no somos nosotros. Y con muchas ganas. A los chicos se les nota la gana de competir y de ganar. Pero claro, esto es fútbol. Esto es fútbol y muchas veces lo que uno piensa, lo que quiere hacer, no sale. Pero esperemos que el domingo sea buen día y encontrar una victoria. Aparte, he leído y me comentó el club que han vendido más de 400 entradas, que va a haber allí mucha gente de nosotros. Y por lo menos, por lo menos, que la victoria hay que buscarla, hay que encontrarla ya, porque ya se está poniendo en urgencia, porque tenemos que empezar a ganar. Por lo menos que se vayan orgullosos del equipo y dejarnos la piel allí desde el minuto uno hasta que haga el partido. ¿Te preocupa que haya cierta ansiedad que pueda frenar un poco la evolución del equipo? Claro que me preocupa, claro. Y esta semana está uno dándole más vueltas a la cabeza, a dormir menos, le da muchas vueltas. Confiado que es el trabajo que estamos haciendo y la línea es la idónea, porque hemos estado más cerca de las victorias que de los empates. Pero claro, ya en este club se multiplica todo, para bien y para mal. Pero con cualquier club, cuando no ganas dos o tres jornadas, la gente quiere victorias. Y al final, aunque sea la jornada dos, nosotros tenemos muchas ganas de ganar. Creo que nos estamos mereciendo ganar, que tenemos que hacer las cosas bien para ganar en un campo difícil, ante un buen rival. y que tenemos que dejarnos la vida y mejorar cosas, porque si mejoramos en cierta faceta del partido, vamos a estar más cerca de la victoria. ¿En qué es lo que tiene que mejorar el equipo? Pues mira, en el día de hace una parte de Bollullo, primero, nos metemos en los juegos que ellos quieren, que es lo que dijimos, que eso no pudimos hacerlo durante el menos tiempo posible, pero también un equipo bueno que juega en su campo, que sabe las dimensiones, que sabe todo, que el tiempo sería muy corto de lo que ellos querían y se convirtió casi en 45 minutos. He visto las imágenes y el primer tiro dentro de tres palos del Bollullo, la realidad en dos 60. Eso quiere mucha cosa que decir. Sí, en un campo tan pequeño que pasa tantas cosas. Nosotros ofensivamente tenemos que mejorar, tener más ocasiones, más claras y más punterías. No solo delantero, vuelvo a repetir, la línea de tres, Edu Oriol tuvo dos ocasiones el otro día, que un juego de su calidad y de su nivel tiene que meterla. Y si hubiéramos metido la de Moreno o la de Edu, a lo mejor aquí estaríamos hablando de otra cosa, pero el fútbol es resultado. Y eso yo lo entiendo y soy consciente. Así que hemos preparado el partido con conciencia para traernos tres puntos. Un partido que nos gusta más a la forma de jugar que tiene el equipo que el del otro día en Gollulio. Sí, sí, pero también para Sevilla ser. Sevilla ser un equipo joven, dinámico, que juegan bien al fútbol, que va a ser un partido complicado. Nosotros, claro, como contexto, como escenario, nos gusta más Chapín, nos gusta más el partido del campo de Jesús Nava. Pero es que nos enfrenta a todo y en diferentes contextos. Y el equipo es bueno, los equipos que quedan arriba, los que se adaptan a todo. Creo que la primera parte que hacemos en Gollulio es buena. La veo y la vuelvo a repetir. Bastante buena. Un equipo que no te tira tanto tres palos en 45 minutos. Que tú tienes tus dos ocasiones y tus cuatro o cinco sensaciones de gol. Y que en la segunda parte nos equivocamos. Quizás yo me equivoque también en el planteamiento, en los cambios. Y nos volvemos a lo que ellos querían. Que durante dos semanas el discurso es no podemos jugar lo que ellos quieren. Porque yo he jugado como futbolistas en campos así, que son difíciles. Y cuando juega lo que ellos quieren, los nomás que pierda. Y al final te vas a llegar la sensación de que puedes haber perdido. Y cuando hubiéramos hecho, cuando hubiéramos partido varias veces, pues uno piensa más. Si hubiéramos hecho la mitad, la segunda parte de la primera, hubiéramos o no hubiéramos ido para el partido. Y no lo hicimos. ¿Ereis la mejor plantilla de la categoría? Para mí no. Esa es la realidad. Es difícil de medir. El fútbol es difícil de medir la mejor plantilla. A final de temporada diremos que estoy contento con mi plantilla, sí. Que voy a intentar sacarle el máximo jugo, voy a rascar todo lo que pueda. Por supuesto que estoy contento con mis jugadores. Son mi familia y hay muerte con ellos. Pero yo creo que no tenemos la mejor plantilla. Pero el tiempo dirá. Cuando acabo la temporada diremos. Yo lo que sí tengo claro es que voy a sacar el máximo rendimiento o ese es mi trabajo a todos los jugadores. Si no se lo saco a todos, o uno, a 19. Si no se lo saco a todos, a 18. Pero ese es mi trabajo. Pero medir el nivel de cada plantilla es la fría temporal. Pero yo creo que hay plantillas también muy buenas en este grupo que son muy buenas plantillas. Te decía lo que decía el presidente que, bueno, que en el mercado no le ha pedido ningún refuerzo. No sé si no va a llegar ya nadie o tiene tendencia que no va a llegar nadie o tú crees que todavía, digo, por lo que ha dicho el presidente, de lo que le ha transmitido. Yo lo vuelvo a repetir. Esto tiene un proceso, ¿no? Yo el proceso cuando, antes de acabar la pretemporada, dos semanas antes, me siento con Edu, con Aliexpressi, todo con Edu, le expreso mis sensaciones como entrenador. Me habéis preguntado varias veces, creo que la primera rueda de prensa creo que hablo del delantero y de los extremos, creo que hablo. Yo a partir de ahí ya, yo tomé la decisión de no hablar más. Yo soy el entrenador. Si viene alguien para mejorar, bienvenido sea. Pero yo no puedo estar todos los viernes hablando de lo mismo. Yo ya he dado mi versión privadamente, que es como me guste de trabajar y ahora públicamente lo dije una vez o lo he hecho en una entrevista que a lo mejor ofensivamente nos falta, para mi gusto, nos falta algo y a partir de ahí no voy a hablar más. Con lo que tengo voy a muerte y para mí lo que tengo, de verdad, y confío en ello a muerte. Que me gustaría como entrenador tener alguna opción más. Todos los entrenadores que también quisiesen. Yo creo que Eder Boyuyo le pregunta y cambiaré a mi plantilla por la de él. Sí, pero lo que quiere decir es que no te han dicho en el club que, oye, David, no va a llegar a nadie. Yo las cosas que hablamos entre nosotros a mí no me gustan. Yo te entiendo perfectamente y tal. Yo he dicho que lo que hace dos semanas, esto tiene un proceso, dije, con un cuaderno y un lápiz como me gusta trabajar, lo que yo creo que hace falta al equipo, lo dije en una rueda de prensa y a partir de ahí ya tomé decisión de no hablar más. Mi trabajo para entrenar, el verde, no me puedo, ya esto, tiene muchas vías desde el equipo, muchos jugadores, los entrenamientos, los partidos, preparar todo no es fácil. Yo ya me encanta prepararlo todo, yo ya fuera de ahí soy el entrenador, son otras personas que tienen que contestar y creo que puedo ser lo más honesto posible. Si me habláis de táctica, yo soy el primero aquí, me siento contigo y tardamos el tiempo que haga falta porque no tengo prisa. Pero cuando ya el mercado no ha acabado, está en tercera, pero ya hemos empezado en liga, yo ya mi cabeza tiene que estar 100% con mis jugadores, con los partidos, con los entrenamientos, con mi cuerpo técnico y a partir de ahí. Y lo vuelvo a decir, si viene alguien para mejorar, bienvenido sea. ¿Y no piensa que todo esto son dos partidos nada más? Es decir, el equipo tampoco ha perdido, es decir, ¿no cree que se está sacando un poco de contexto? También, sí, yo de verdad leo un poco, me comentan, pero de verdad me olvido de lo que digan fuera. Yo sé lo que es mi trabajo, sé que el día a día, sé lo que hay que hacer para endurecer un poquito más el camino que llevamos, sabemos que llevamos dos jornadas, que es normal, que eso pasa en todos los clubes y más en clubes como este, se multiplica por tres, ganas dos partidos, estos dos siguientes y en octubre estamos hablando que ya hemos ascendido. Pero el Mite, por suerte, cuando dicen que, bueno, no nos va a tener un jaleo, por suerte es jugar fútbol, ¿no? Cuando va a ir el debate ese de entrenadores, es jugadores o no, es jugadores, el Mite por suerte ha vivido esto como jugador y sabe convivir con ellos, tanto lo bueno como lo malo. Que estoy rabioso porque creo que nos faltan a mínimo dos puntos, sí, que tengo ganas de ir el domingo para ganar, sí, que el domingo por desgracia pasa algo, el lunes el Mite prepara el entrenamiento, igual que como si hubiéramos ganado. Y en cierta manera un tema es un poco, o sea, te preocupa un poco que de no ganar tenemos que no ser así, ya se desilineará aquí directamente porque si no es que el fútbol se rompe. Totalmente, el entrenador siempre es el primero que cae, pero eso me preocupa cero, me preocupa preparar bien el domingo, cuando cae el domingo decir yo, he acertado, de todo lo que me he intentado plantear he acertado un 90%, me he equivocado en un 10%, o he acertado en un 100%, o he acertado en un 50%, eso me preocupa y el entrenamiento del lunes cuando volvamos, eso luego me preocupa, lo demás, de verdad, por suerte he vivido en el fútbol profesional en muchas categorías, muchos años fuera de casa, he vivido lo peor, y he vivido lo meón y lo del medio, entonces, sé vivir con eso, el día a día, y si llevo algo malo o algo negativo dentro, lo llevo dentro, sé ocultarlo. David, habla que tú sabes vivir estos otros tiempos que lo has vivido, ¿y los jugadores tan jóvenes lo asimilan? Pues seguramente no lo asimilen como yo lo asimile, claro, la edad y la experiencia sí es para algo, pues son jóvenes y seguramente no sepan, no sepan, no sepan llevar lo que es jugar en Jerez, puede ser, también, yo he tenido compañeros en equipos grandes, compañeros de mi edad, con 34, 35 años, con 33, que gente con mi edad no ha sabido llevar, no ha sabido llevar el contexto del exterior, yo por mi forma de ser, por mi experiencia, no lo sé, pues sí he sabido llevarlo, pero yo estoy triste, estoy contento, estoy feliz, estoy muerto y difícilmente me lo vayas a encontrar, al final yo he de trabajar, tengo muchas ilusiones de que llegué, tengo muchas ganas de hacerlo bien, tengo muchas ganas de que el equipo gane, porque con las victorias el equipo va a crecer mucho, tiene un margen, pero es verdad, que es un equipo joven y cuando vaya la cosa, si se pone más fea, que ojalá no sea así, ojalá yo sepa darle esa tranquilidad, sabiendo de que hay que ganar y que el objetivo es claro, lo tenemos claro, pero yo le ayudo, le ayudo, le voy a ayudar y si tengo que hacer un poco de psicólogo, también seguramente le ayude. ¿Ramos 100%? ¿Ramos 100%? Sí, 100%, bien.